Hola Julián, te acabas de fichar el New York City FC. ¿Cómo te sientes? Bueno, la verdad es muy contento. Creo que es un paso muy importante en mi carrera y estoy muy feliz. ¿Qué te convenció de que New York City FC era el camino correcto en este punto de tu carrera? Bueno, apenas me llegó la oportunidad y la noticia, consideré que es uno de los clubes más grandes de la MLS y que hace un tiempo, hace 2021, salieron campeones y creo que va a ser un gran paso para mi carrera. ¿Puedes hablarnos de tu trayectoria futbolística hasta ahora? Bueno, yo debuté al principio del año pasado en Vélez Arfield, un club argentina, uno de los más grandes. Y hemos llegado a semifinales Libertadores y quedamos afuera con el Flamengo. Para los fans que no estén familiarizados con tu estilo de juego, ¿qué puedes contarles sobre ti? Bueno, soy un extremo delantero zurdo que le gusta el uno contra uno, asociarme. ¿Tienes algún mensaje para los aficionados que estarán muy emocionados con este traspaso? Bueno, que estoy tan emocionado como ellos de poder llegar a New York y espero poder tener minutos e ir por grandes cosas, cumplir muchos objetivos con el club. Julián, bienvenido a New York City FC, te deseamos lo mejor y esperamos verte en la cancha. Bueno, muchísimas gracias y le mando un saludo grande a todos los aficionados y espero verlos pronto. Gracias. 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 Gracias.